Hola cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, esta vez traigo un vídeo más de Goda Gacha Gacha, si recuerdan este es un evento de ofertas en gachas, algunas tiendas ponen un gacha en específico al 50% de descuento, es decir a mitad de precio y estas ofertas están por tres días empezando hoy y terminan el domingo a medianoche y esta vez no tengo para mostrarles todas las cosas pero los voy a llevar por las tiendas para que veamos los gachas que están en oferta y también para que sepan el precio y son poquitas tiendas pero la verdad hay gachas muy bonitos así que espero que puedan aprovechar estas ofertas y que les gusten. Y la primera tienda que tenemos participando en esta ronda es Julia Design, como pueden ver este es el gacha, este gacha está en 38 lindens cada jugada y este conjunto es sólo para Maitreya, como pueden ver vienen en diferentes colores, el suéter, los shorts, los tenis y también este conjunto de bikini. Ahora estoy en la tienda Anna Style que nos tiene este gacha que si no me equivoco fue uno de los primeros que sacaron en las primeras rondas y este si viene para diferentes cuerpos como podemos ver en el lado derecho, ahí ustedes eligen para qué cuerpo quieren y este gacha está a 38 lindens. La siguiente tienda es la tienda Useless Addiction que nos tiene este set que igual ya había salido en otras rondas anteriores y este gacha está a 35 lindens como pueden ver es un set de jardinería algo especial y los ultra raras son estas como cabañas para guardar cosas. Y ahora estoy en la tienda 22.769 así se llama la tienda y tiene este gacha que está a 25 lindens, como pueden ver es un set de puestos y algunas otras cosas para decorar, esto es como para armar un mercadito, la verdad que se ve bonito. La siguiente tienda es la tienda Key Style y como podemos ver tiene este gacha con un conjunto muy bonito, del lado derecho pueden ver la foto ya con todo el conjunto armado y viene hasta con un arco y sus flechas, muy lindo se ve y viene en diferentes colores y este es para Maitreya y para sling y este gacha lo encuentran en 40 lindens. Y ahora estoy en la tienda Naughty Beats que nos tiene este gacha bien navideño de invierno y está a 50 lindens, como podemos ver son varias cosas, hay varios renos, pinos, trineos e incluso hay como un tipo backdrop que son estas como piedras con cascadas y yo estoy aquí en el área de demo así que ahorita les voy a mostrar cómo se ve y aquí pueden ver este es el backdrop con unas cascadas, se ve muy bonito y con unos pinos también y aquí al frente tenemos este trineo y este reno que se ve súper bonito, me gustó mucho los detalles de las rosas que tiene en los cuernos y en su cuerpo se ve muy bonito y los trineos tienen animaciones y poses así que también las pueden usar por si quieren para fotos, la verdad que se ve todo muy muy bonito para decorar ya de navidad. Y la siguiente tienda en la lista es la tienda cinnamon que nos tiene este gacha que es una corona de unos corazones muy bonitos y que vienen en diferentes colores y que también brilla y giran y tú lo puedes editar, si no quieres que brille se lo puedes quitar, este gacha está en 50 lindens. Ahora estoy en la tienda Dust y tiene este gacha de unos avatares de pavos, se ven súper chistosos y lindos y estos son animados y aparte tienen sonidos, este gacha está 25 lindens y el rare es uno que parece como que brilla, la verdad que todos se ven muy chistosos, esto si me hubiera gustado probarlo, pero aquí tienen la opción y son avatares así que estos te los pones y es como que fueras tú y debe estar súper divertido usarlos. Y seguimos con la tienda Extraordinary que nos tiene este gacha de cangrejos para tenerlos como mascotas, como pueden ver vienen diferentes colores, diferentes diseños, los rare tienen otros objetos encima y también uno de los rare es esta como casita para que los puedas tener y ya sabemos que los animalitos extraordinarios son animados así que vienen con animación y este gacha está a 25 lindens. Y la siguiente es la tienda Jungfood y esta es la imagen que aparece en la lista que es el gacha que está en oferta, pero la verdad yo no lo encontré en la entrada, esto está en otra área donde están los gachas y es este set de pizzas, cajas de pizzas con diferentes mensajes y está a 50 lindens, entonces esta imagen es la que aparece pero no sé si realmente es el que está en oferta, como les digo yo no lo vi en la entrada, lo tuve que buscar por aquí en otra área, pero bueno pues les dejo el dato si lo quieren venir a checar. Ahora estoy en la tienda Goodies Creations que nos tiene este set de cena navideña y miren cuántos platillos, se ve súper rico para decorar su mesa y también viene un ultra rare que es este mandil que puedes vestir y viene para un montón de cuerpos para Freya, Isis, Venus, Maitreya, Ebody, TMP para los cuerpos clásicos, Fitmesh, Physic, Hourglass, Tonic, vienen para un montón. Este está a 35 lindens y aquí podemos ver el mandil e incluso pueden probar el hud que está aquí abajo del vendor, cuando le das click cambia la textura y trae muchísimas texturas y por último tenemos a la tienda Moon Rabbit que tiene este gacha de unos monos muy curiosos que es para que lleves en el dedo, está a sólo 35 lindens y pueden ver que vienen en diferentes colores y también hay 3 rare y estos tienen animación y yo no me podía quedar sin comprar este monito, miren está súper lindo, tiene animaciones, mueve sus orejitas, su cabeza y también su cola, está muy lindo, a mí me tocó el número 8 que es este morado, les juro que me quedaban exactamente 35 lindens y yo dije lo tengo que tener ni modo, ya me quedé ahora sí sin lindens pero es que está súper bonito y ahora sí con este monito me despido, espero que puedan aprovechar las ofertas de esta ronda de Goda Getcha Gacha, recuerden que están todo el fin de semana así que tienen tiempo para visitar las tiendas y ya saben que toda la información se las dejo en la descripción y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! ¡Gracias!